Bueno, si les parece empezamos con el último tramo de nuestro seminario que tuvo modalidades variadas, empezamos con la conferencia y después tuvimos un panel de intercambio y de discusión con ese mismo formato vamos a encarar esta última parte del seminario Acompañan aquí en la mesa tres investigadoras Susana Finkelievich, Natalia Lerena y Dervis Parceriza a quienes les agradecemos la presencia aquí en el seminario las voy a presentar con unas breves líneas voy a plantear tres o cuatro puntos que me parecen interesantes a partir del disparador que generó la conferencia de Regina y las intervenciones anteriores y después pasamos a ese tramo de conversación Bueno, Susana Finkelievich es arquitecta, urbanista y doctora en sociología urbana es investigadora principal del CONICET es co-directora del programa de investigaciones sobre la sociedad de la información en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y es directora del equipo I-POLIS Natalia Lerena es doctora en geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA es investigadora asistente en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales EUR CONICET es miembro del PDT y del Grupo de Estudios de Geografía Urbana del Instituto de Geografía y es docente del Departamento de Geografía su proyecto de investigación actual con el que recientemente ingresó a carrera de investigador científico se titula Plataformas Digitales de Alojamiento Temporario y Acceso a la Vivienda en Ciudad de Buenos Aires análisis de los impactos de Airbnb en el mercado inmobiliario de alquileres y propuestas de intervención o sea, súper a tono con el espíritu del seminario parece a propósito y Derlis Parceriza es profesora y licenciada en geografía por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires es doctora en geografía por la Universidad de Buenos Aires es profesora de las cátedras de geografía urbana introducción a la geografía en la Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN es investigadora en el Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales de doble dependencia CONICET UNICEN bien, planteo cuatro o cinco puntos que me resultaron como muy estimulantes de lo que veníamos conversando yo hice lo mismo que Iliana y revisé el índice de la ciudad informacional de Castells de 1989 y encontré que algunos de los títulos de sus capítulos convenían muy bien para repensar la cuestión el primer punto no es un título del capítulo pero sí empieza hablando de qué es la apropiación del excedente económico y cómo se distribuye y se reparte el excedente económico me parece que es un tema central para pensar aquí en todas las discusiones sobre la generación de valor la circulación de valor la fijación de valor etcétera que fueron apareciendo durante la tarde el segundo punto el segundo punto es la dialéctica centralización y descentralización que de vuelta estuvo en juego aquí en las conversaciones que sostuvimos y que fue también explicitada en la conferencia por parte de Regina y retomada en las otras intervenciones el tercer punto es la reestructuración de las relaciones capital-trabajo también me parece un aspecto central para pensar en este capitalismo de plataformas qué es lo que trae y si es efectivamente nuevo yo creo que no que viene con un largo camino de preparación previa y ahora me voy a referir a eso y el último punto es esta tensión entre el espacio de los lugares y el espacio de los flujos que sigue siendo tan actual que recién acabamos de escuchar una cantidad muy importante de consideraciones sobre cómo repensar ese espacio en el contexto actual segundo punto que me parece interesante es la cuestión de la homogeneización y la subordinación en algo de estos planteamientos sobre el espacio aparece la apariencia retomando la idea de Regina sobre la homogeneización todos los lugares todos los puntos el acceso a las redes que es un acceso vertical son redes distintas de las redes que conocíamos es un acceso vertical desde cualquier punto en el resto de las redes se entra la red por un punto y se puede circular en determinadas direcciones eso no eso está transformado totalmente por las redes de telecomunicaciones es desde cualquier punto hacia el conjunto de puntos que conforman la red una diferencia significativa que me parece que tenemos que tener en cuenta y la otra idea es la subordinación muchas de estas empresas terminan haciendo subordinar todo un conjunto de decisiones ejemplos si uno no tiene una cuenta de Gmail prácticamente no puede usar ninguna de las cosas hoy y cada vez nos están empujando más a que mercado pago sea el sistema de pago digo se puede resistir pero probablemente llegue un punto en que no podamos resistir más y tengamos que usarlo hoy creo que aceptan en más negocios mercado pago que la tarjeta de débito que es obligatoria es obligatoria por las regulaciones esta misma condición de las redes me parece que hace muy difícil es por decirlo en un término casi optimista las regulaciones estatales que tienen como también señaló Iliana anteriormente un formato estatal territorializado de bordes rígidos estos procesos le pasan por encima entonces de allí hay una cantidad importante de restricciones en ese formato regulatorio que tenemos que atender y también me parece que pone un signo sobre la escala cuál es la escala por un lado para generar iniciativas de estas iniciativas emancipadoras llamada por Regina o iniciativas de otro alcance que fueron explicitadas recién frente a estas empresas globales que tienen esa capacidad de subordinar un conjunto de procesos y unas formas de trabajo en el territorio dos cositas más para señalar toda la cuestión de los mercados de trabajo y las formas que adquieren estos mercados de trabajo recién se estuvo hablando de eso me parece que es crítico uno de los aspectos que se ve es que esos mercados de trabajo en su conformación actual vienen preparados por un largo proceso de precarización y de pérdida de derechos laborales creo que esas tareas preparatorias son las que habilitan estas nuevas situaciones que de otro modo serían muy difícil en otro contexto y ahí va el último de los puntos lo que creo llamar las marcas del neoliberalismo en el sentido que estas ondas de neoliberalización van dejando marcas narrativas de sentido común dispositivos normativos que van minando ciertas condiciones y ciertos derechos estas marcas persisten en el tiempo y son los que habilitan esas nuevas ondas de neoliberalización solo por poner un ejemplo la situación actual en relación con las empresas prestadoras de algunos servicios privatizados en los años 90 con duración de contratos para dentro de 80 y pico de años dan cuenta y la trama legal con la que fueron armados da cuenta de algunas de esas trampas son tramas son trampas son marcas y creo que eso es parte de la discusión que nos trae ahora bien paso a las preguntas más concretas para iniciar la conversación Susana sabemos que trabaja sobre impactos urbanos de estas tecnologías y en particular sobre algunos de los procesos que se están viviendo en el ámbito urbano a partir del desarrollo de esas economías de plataforma entonces la pregunta va en relación con cuáles son esos procesos significativos cómo inciden distintos contextos urbanos que entiendo que también es una preocupación y un tema que me pareció muy importante y que tiene que ver con algo de lo que salió antes la necesidad de trabajar con algunos indicadores para dar cuenta de intensidad cualidad de estos procesos así que queremos escucharte en relación con algunos de esos temas Hola muchísimas gracias muchas gracias por la invitación acá me encanta y esto ha llenado de nuevas ideas no vine sola vine con Ulises Girolimo del equipo de Hipolis estamos escribiendo en el equipo un libro que todavía no tenemos el título estamos buscando un título sexy y breve pero digamos grosso modo es sobre indicadores de los impactos urbanos de la plataformización o sea que creo que cabe bastante acá hemos hecho un recorte porque evidentemente el mundo de las plataformas es un mundo muy amplio entonces estamos trabajando sobre plataformas de turismo los impactos urbanos siempre territoriales de plataformas de turismo vivienda y movilidad y micromovilidad y por supuesto de comercio que está relacionado con todo esto ahí fue cuando empezamos a leer tenemos dos proyectos en marcha sobre esto uno de LAMPSIT y un PIP con ICET y cuando empezamos a trabajar sobre esto nos dimos cuenta de que muchas veces digamos los conceptos que se vertían son conceptos intuitivos yo pienso que la plataformización es mala o buena para el medio ambiente yo pienso o percibo que la plataformización contribuye o no a procesos de gentrificación pero no hay data y como Iliana soy arquitecta y las arquitectas tenemos esa cabeza un poquito a veces medio cuadrada que te dicen no 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 a ver y cuáles son los datos duros que te permiten hacer formular ese concepto no encontramos no encontramos sentí mucha admiración cuando me dijiste que obtuviste los datos sobre movilidad porque aparte digamos hay serias limitaciones metodológicas en esto que es que las plataformas no te aflojan un dato ni aunque las maten todo es ultra confidencial entonces ya hay digamos impedimentos metodológicos pero que esperamos salvar entrevistando por ejemplo a trabajadores de plataformas bueno las plataformas y el territorio hablando de lo que preguntaba están íntimamente ligados o sea estas plataformas que acabo de mencionar por supuesto si las de streaming no están tan ligadas al territorio pero estas o sea e-commerce vivienda turismo no podrían existir sin el territorio no podrían existir sin el territorio analógico físico ¿sí? las ganancias de una empresa de distribución de deliveries parte de la mayor densidad urbana que tengan que recorrer o sea mayor densidad urbana mayores economías de recorrido y demás y de buen estado de la mercadería eso es un problema por ejemplo que no se tiene en cuenta en general para localidades remotas ¿cómo reciben la gente en las localidades remotas los productos de las plataformas? bueno en el correo o en algún punto que se concerte para eso o sea nosotros lo tenemos fácil nos lo traen a casa pero hay una diferencia también entre ciudades grandes ciudades y localidades pequeñas o remotas entonces fui tomando nota con Ulises mientras escuchaba esto quería caer una cuestión bueno en esto por ejemplo las plataformas de turismo inciden muy directamente sobre algunos destinos turísticos urbanos por ejemplo la puesta en valor porque han descubierto muchos pueblos turísticos que si ponen en valor su historia y su patrimonio arquitectónico eso trae beneficios turísticos este algunos no algunos justamente toman o sea no es siempre así algunos toman el camino contrario que es destruir el patrimonio arquitectónico para modernizar porque piensan que al turismo le gusta más una cosa más moderna o por ejemplo se ponen en valor determinadas valores sociales como folclóricos distintos tipos de danzas distintos tipos de trajes distintos tipos se modifica la artesanía local para gustarle al turismo bueno todo esto lo estamos desarrollando y viendo justamente qué indicadores son los que lo evalúan cuando nos dimos cuenta de que los datos duros eran casi imposibles de obtener dijimos bueno hay que obtener datos duros para obtener datos duros tenemos que hacer indicadores empezamos a buscar hablé con Fernando Carrión justamente charlamos sobre esto y Fernando me dijo no hay nada dale duro a esto porque no hay nada este entonces estamos en tratar de formular indicadores que permitan consecuentemente obtener esos datos pero quería tocar si me permitís una cosita sobre el valor agregado desde que desde la charla de Regina hasta pasando por el panel estuvimos dándole vueltas a la cuestión del valor el valor el valor está bien las plataformas no producen valor directamente pero indirectamente inciden en el valor agregado por ejemplo las plataformas de vivienda Airbnb lo que se les ocurra inciden en un aumento del valor de las propiedades y en la gentrificación de determinados barrios o determinadas ciudades es una pregunta porque todavía con Ulises no lo resolvimos pero es una pregunta ¿no sería eso una influencia en el valor agregado de alguna mercancía tipo vivienda o tipo destino turístico? ¿no le aumenta? no te me vueles la única nota que traje es esta hojita así que gracias entonces lo dejo como pregunta en cuanto a la salida porque eso también parece que ¿qué salida le encontramos a esta cuestión? porque las plataformas son globales en su gran mayoría salvo las pequeñas plataformas locales son globales y como globales tienen un enorme poder y a un enorme poder solo se le puede oponer un enorme poder un poder más grande ¿sí? o sea un gobierno local frente a una plataforma global ¿qué poder de negociación tiene? ¿ustedes se lo imaginan a la reta negociando con Airbnb? Nueva York lo ha hecho Nueva York lo ha hecho y acabo de leer un artículo no me acuerdo en este momento el nombre pero que justamente Airbnb ha disminuido notablemente el número de las viviendas volvés a conocer en Nueva York porque ha habido una política al respecto pero estamos hablando de Nueva York no creo que a nivel local sea posible salvo como decía Ulises si se hace y existe una red de municipios una red global de municipios puede ser entonces un actor que podría oponerse o podría enfrentar o podría negociar porque oponerse podría negociar con una plataforma a nivel global o no sé si bueno la ONU tiene por ejemplo ONU Mujer las ciudades y las mujeres hay ONU Vivienda por ejemplo la UNCHS el programa de la ONU sobre hábitat podría eventualmente digamos ponerse a negociar con una plataforma global en vivienda y así en otras áreas pero dudamos mucho lo digo por los dos que un gobierno local aún de una ciudad capital tenga el poder de negociación que puede hacer volver atrás las políticas empresarias de determinada plataforma enfocadas obviamente sobre la ganancia económica bueno y este en cuanto bueno y para terminar nada más este quería decir que hemos estado hablando justamente en esto de las salidas del rol de diversos actores sociales creo que el rol de la academia es fundamental el rol de las universidades el rol de los centros de investigación es fundamental porque no existe todavía suficiente masa crítica es un tema nuevo no existe suficiente masa crítica de investigaciones al respecto no existe masa crítica de casuística entonces creo que es algo que debemos acentuar fomentar fomentar los doctorados en este sentido fomentar las investigaciones en este sentido para que estas investigaciones sean transferidas tanto a la sociedad civil a los gobiernos y a los gobiernos locales gracias susana no comentamos en el currículum porque no estamos en las líneas pero susana es pionera en el trabajo con las tics y las ciudades con los libros que eran las primeras cosas escritas al respecto así que eso es muy importante me tomo una perlita que acaba de decir susana y esta idea de que no hay datos y que las plataformas sí se caracterizan su poder porque manejan una gran cantidad de datos o sea hay ahí algo para también desbosar cómo es la publicidad de los datos qué datos son públicos cuáles otorgamos así graciosamente a las plataformas y no los entregamos en otros lados etcétera etcétera me parece que es un tema importante esta idea de público en relación con la información que produce la sociedad para muchas cuestiones que son de preocupación pública por ejemplo para la vivienda o algo parecido a eso seguro hay otros campos en los que eso podemos verlo para el caso de Natalia la pregunta iba dirigida del concepto de urbanismo de plataforma que Natalia lo señala como un concepto importante en sus trabajos y también en esta idea de cómo se relacionan las plataformas con el marco más amplio en el que se desenvuelven por ejemplo las plataformas de alquileres temporarios con el mercado inmobiliario y con el mercado de alquileres en general y también con las posibilidades de regulación en un tema que está en la agenda de estas semanas de una manera muy presente bueno muchas gracias gracias por la paciencia de seguir acá después de este rato y gracias por la nada por la actividad la verdad que está muy intensa bueno me dijiste tres cosas que son como muy grandes voy a empezar por la primera que es la de urbanismo de plataformas para decir que no estoy en condiciones de decir que es un concepto de hecho yo no creería que es un concepto me parece que también hay como una especie de bueno cuando aparece un fenómeno nuevo aparece en un montón de como etiquetas o neologismos para tratar de abordarlo creo que urbanismo de plataformas es uno a mí me pareció muy seductor cuando lo empecé a ver como en el caminito desde economía de plataformas ok capitalismo de plataformas me pareció genial y urbanismo de plataformas me pareció como una entrada que apuntaba específicamente digamos a la especificidad urbana del fenómeno o puntualmente a digamos reúne todos los trabajos que justamente están interesados por ver cuáles son los impactos urbanos de algunas plataformas ya algo se estuvo diciendo las plataformas quiero traer algo que dijo Pablo medio al pasar pero me parece súper importante las plataformas son muy distintas entre sí o sea tendríamos que gastar un día entero de hablar digamos qué diferencias hay porque realmente nada como depende de qué plataforma estemos hablando es distinto el lugar que tiene pero por eso las plataformas digamos el urbanismo de plataformas apunta más que nada a estas que digamos que traía Susana que tengan que ver más con la transformación del transporte los problemas de la vivienda las cuestiones de la circulación en la ciudad bueno los deliveries ¿no? estas plataformas en concreto y bueno y todas las las que después hablar de Erlis así que yo no no diría que es un concepto sí diría que es como una entrada como una puerta de entrada una categoría que nos permite hablar de las plataformas y en su especificidad urbana o en los efectos territoriales en las ciudades así que eso por un lado después bueno tres cosas sobre porque sería todo un mundo ¿no? pero tres cosas sobre a mí digamos me interesa justamente de todo lo que es el mundo de las plataformas las plataformas de alquiler extemporario porque me me interesa el problema de la vivienda del acceso a la vivienda y digamos de alguna manera mi puerta de entrada a la discusión sobre las plataformas en general vino desde ahí y ahí me parece que hay como tres elementos para poder pensar la relación entre plataformas digitales y mercado inmobiliario primero entender que de alguna manera puede pensarse como una nueva forma de extracción de rentas urbanas nueva entre comillas porque no es que el alquiler temporario no existió nunca pero la manera en que las plataformas aceleran esta oportunidad bueno digamos me parece que puede ser interesante pensarlo de esa manera ¿no? como bueno de todo lo que implica la renta o el alquiler nada como ese sería como uno de los puntos después que este tipo de este tipo de de mercado inmobiliario a través de plataformas de alguna forma acelera la circulación del capital ¿no? porque la flexibilidad que tienen estas plataformas permite que vos en dos o tres días ¿no? que puedas ir cambiando y que vaya fluyendo muy rápidamente digamos el capital y en ese sentido creo que hay como un acelere que está bueno también pensarlo contra un alquiler digamos de largo plazo de por ahí tres años bajo la ley de alquileres ¿no? como que ahí para un propietario o propietaria creo que hay algo vinculado a esa flexibilidad que permite la plataforma que en algún en algunas ciudades explica justamente el corazón del problema que es que mayor rentabilidad está haciendo que las personas que tienen una unidad retiren del mercado de largo plazo y pongan su vivienda en el corto plazo generando serios en algunas ciudades serios problemas de acceso a la vivienda o restricción de la oferta de vivienda de alquiler habitual y bueno este problema de alguna manera a mí me parece que bueno es el que empecé a trabajar es el que me parece más interesante y sobre esto por ahí después si hay tiempo o lo que sea como algunos datos concretos sobre un primer caso digamos para bajar todas las cosas que vinieron diciendo digamos en Ciudad de Buenos Aires algunos números algunos datos paréntesis para eso con respecto a la cuestión del acceso a los datos bueno para mí es muy interesante como ya la discusión más metodológica de cómo cómo producimos datos para poder hablar de las plataformas y ahí creo que hay algo clave que es la cuestión del data scrapping y se vincula una vez más con algo que a mí me está pasando mucho con este tema que es la necesidad de la interdisciplinariedad pero no en un sentido como de cliché sino que de verdad hay un montón de personas que se dedican al levantamiento de datos masivos y que no es tan imposible ni tan difícil de lograr si nos reunimos con personas que sepan hacerlo y hay personas así que me parece súper atractivo y en eso estoy ponerme en vinculación con personas que justamente trabajan de armar algoritmos para chupar digamos los datos en forma masiva de todas las plataformas de cualquiera sea y bueno esto para nosotros como investigadores tiene un potencial enorme y bueno me parece atractivo también pensarlo y me había ah bueno y lo de regulación bueno el tema de regulación de plataformas de alquileres temporarios es un mundo enorme hay un montón de iniciativas spoiler alert casi todas funcionan mal o no funcionan pero algunas digamos van mejor yo digamos recomiendo una autora que a mi me iluminó muchísimo que es Claire Colum o Colum ella tiene un trabajo ella hizo un trabajo en donde analizó la regulación de plataformas digitales para alojamiento temporario de 12 ciudades europeas en forma comparativa 12 ciudades un poco distintas entre sí y ella sobre eso nada extrae una serie de conclusiones generales que me parece que están buenas para pensar hasta qué punto se puede a escala local o a escala regional o nacional o cómo hay que regular las plataformas y bueno algunas de las cosas que ella dice es que bueno depende del lugar depende de las legislaciones en algunos lugares eso es competencia del Estado Nacional en otros lugares es competencia de la ciudad pero sí que hay muchas ciudades que han podido regular no solamente Nueva York bueno ahora está México digamos DF tratando de hacer algo de esto pero después en Europa hay muchas ciudades y incluso en Argentina empieza a ponerse ahora en el tapete que estuvo muy en boga empiezan a aparecer algunas iniciativas en Ciudad de Buenos Aires es muy tibio casi inexistente digamos pero sí por ejemplo a mí me gusta iluminar algunas ciudades pequeñas o intermedias de Argentina que están bastante prendidas a fuego con el tema del acceso a la vivienda por la restricción a través por las plataformas que son básicamente ciudades turísticas Bariloche San Martín de los Andes Ushuaia Tandil Santa Rosa de Calamuchita nada lo digo porque si bien bueno acceso a los datos Ciudad de Buenos Aires tenía datos disponibles que me permitieron hacer un primer estudio en Ciudad de Buenos Aires no es tan fácil para el resto de las ciudades entonces también uno siempre empieza estudiando Buenos Aires y por lo menos mis conclusiones preliminares es que Buenos Aires no es tan urgente en comparación con otras ciudades intermedias turísticas de la Argentina que sí es urgente ir a mirar qué está pasando bueno nada sobre regulación podría decir 10 millones de cosas pero no voy a decir nada ahora porque no encuentro el apunte donde tenía un teo más o menos decente ah sí solamente y con esto termino lo de plataformas para ordenar un poco qué es lo que se regula cuando decimos hay que regular bueno qué ejes digamos regulatorios son los que se vienen discutiendo en otras ciudades y ahí tiene que ver con la propia existencia o sea hasta cuánta cantidad si pueden existir o no los alojamientos temporales en una ciudad y su visibilización por ejemplo todo lo que tiene que ver con pedir hacer un registro o sea exigir un registro de plataformas o una autorización que no es lo mismo o sea decirle si vos querés poner tu vivienda en plataformas tenés que registrarte o otros que dicen si tenés que poner si querés poner tu vivienda tenés que pedir una autorización ¿no? como más o menos niveles de regulación y después las cosas que se discuten mucho es la cantidad total de viviendas que pueden haber en una ciudad y también la localización hay muchas regulaciones que apuntan no tanto a la cantidad o sea no hay un cupo pero sí una regionalización una zonificación en ciertos barrios que se digamos nada que se acotan para el turismo se puede pero en otros barrios no por ejemplo siempre tratando de evitar la presión digamos para los alquileres no no temporarios y después otra cosa que también está muy en el centro de la discusión que para mí es re importante es el tipo de alojamiento temporario porque no es lo mismo regular una vivienda que la persona vive ahí y que le sobra una habitación y la pone en Airbnb que una persona que tiene tres viviendas vacías y que las pone en Airbnb completas o una persona que se va que vive algunos meses en esa propiedad y que se va y cuando parece muy puntilloso esto porque bueno la regulación siempre hace que pasemos de conversaciones muy abstractas a ideas muy concretas pero digo esta cuestión de establecer una tipología de alojamientos temporarios y regular en función de esa tipología porque ahí bueno ameritan me parece regulaciones distintas y la última cosa que se discute es la cuestión de la tributación que para mí abre un universo que la verdad lo vi muy poco no lo vi en ningún lado que es la posibilidad que tiene a través de regular las plataformas de generar una digamos un impuesto o alguna forma de sí por parte del Estado que permita por ejemplo generar política de alquiler social si yo puedo extraer algún tipo de impuesto y después lo puedo transferir a una política de vivienda de alguna manera hay como una iniciativa de compensación de esa o de reconocimiento del potencial no sé gentrificador vamos a decir no sería la categoría y bueno como ese sistema de compensaciones vinculado al ítem tributación también es una cosa más que se discute cuando digamos cuando uno se sienta en una mesa a ver por dónde empiezo a regular y qué es lo que se está discutiendo cuando se discute regulación gracias Natalia me parece súper importante pensar la regulación en las situaciones concretas como la que acaba de decir Natalia si no estamos hablando como de regulaciones en general y bueno ahí no hay por dónde empezar en cambio en una situación concreta particular me parece que aparecen esa riqueza de elementos que marcó Natalia y también quería destacar la oferta que hizo Natalia para contratar hackers de las economías de plataforma para que les chupen los datos me parece que hay que pagar bien porque es un trabajo rentable pero me parece una idea interesante también para para Derlis en particular creo que durante toda la tarde de hoy se vino hablando de la financiarización como una de las lógicas que impregna las economías de plataforma y con la que está fuertemente articulado así como con otras de las cosas que aparecieron aquí con el mercado de vivienda también se habla de la financiarización como uno de los aspectos críticos lo mismo con la infraestructura en fin con muchas de las dimensiones de la producción del territorio aparece esa idea de la financiarización como una lógica que marca el ritmo de muchas de las de las iniciativas y también en el caso de las economías de plataforma así que si queréis profundizar en esa línea me parece que sería interesante y una pregunta que siempre en relación con la con lo financiero está presente y sé que es difícil de organizar es cómo son esos esos flujos y esas topologías de lo financiero que creo que son dos aspectos que nunca quedan tan en evidencia y que tienen efectos también sobre sobre el territorio bueno muchas gracias Jorge buenas tardes a todos a todas y bueno también quiero agradecer la invitación a Jorge a Pablo a Natalia para participar de este seminario bueno como veníamos escuchando también en las presentaciones anteriores las finanzas atraviesan esos diferentes momentos de lo que es la producción del consumo y la circulación en el sistema capitalista lo que estamos estudiando o de lo que voy a hablar voy a intentar sintetizar un poco las ideas es de los cambios que ocurren en las divisiones territoriales del trabajo de las finanzas de los actores financieros si bien las finanzas son inherentes a las formas de producir de consumir en las ciudades en los territorios lo que estudiamos es que se da una mayor complejidad o complejización de las divisiones financieras del trabajo porque bueno frente a actores tradicionales que podríamos reconocer como los bancos que son los que históricamente han estado vinculados al sistema financiero surgen en los intersticios de la división del trabajo bancario nuevos actores financieros que bueno su existencia es reciente se dan en las últimas surgimiento de estos nuevos actores como la fintech que estamos estudiando se dan en los inicios del siglo XXI en las últimas décadas estas empresas que estudiamos las fintech son empresas que ofrecen servicios financieros pero que funcionan estas empresas y se constituyen esencialmente en entornos digitales en lo que es el ámbito de la economía digital no es un fenómeno propio solo en Argentina sino que se trata de este surgimiento y expansión de la fintech de un fenómeno mundial y bueno también recordando el mapa que hoy nos mostraba Regina existen centros o nodos globales en ciudades de China de Estados Unidos de Reino Unido también existen centros regionales que son ciudades de estos países y es importante destacar que San Pablo aparece en ese mapa como un centro regional y en América Latina se reconocen nodos emergentes que ahí podríamos reconocer también a la ciudad de Buenos Aires y a la ciudad de México como nodos vinculados con o sea son sedes o son lugares donde se encuentran las sedes de estas empresas que ofrecen servicios financieros y que funcionan en entornos tecnológicos por ejemplo en Ciudad de México en el año 2020 existían aproximadamente 400 fintech vinculadas con la generación de 60.000 empleos en esta rama de actividad y en Buenos Aires el dato que tenemos de la Cámara Argentina de fintech que se constituyó en el año 2018 existían para ese momento 276 empresas de este tipo vinculadas con la generación de 10.000 empleos directos bueno uno de los casos que estamos estudiando actualmente es a Mercado Pago como mencionabas Jorge ¿por qué? porque Mercado Pago que es una plataforma de pagos de la empresa Mercado Libre que ya se estuvo hablando y mencionando esta empresa también en las presentaciones anteriores es Mercado Pago la plataforma de pagos que fue la primera en incorporar en Argentina a 1,3 millones de comercios en los pagos digitales si bien Mercado Pago bueno existe pertenece a Mercado Libre que Mercado Libre se constituyó en 1999 pero esta plataforma que inicialmente era de comercio electrónico en el año 2017 comienza a participar en la intermediación de pagos digitales y claramente en el contexto de la pandemia durante 2020 2021 se aceleró o se aceleraron los procesos de innovación de modernizaciones tecnológicas que incorporó esta empresa esta fintech fue la precursora en la innovación de los pagos mediante escaneos de código de barras y códigos QR y lo que resulta también interesante es que esta plataforma de pago está vinculada con lo que es la clave virtual uniforme con B corta las claves virtuales uniformes que son claves no bancarias de este tipo de plataformas o de billeteras virtuales que fueron las que más se expandieron en los últimos años por ejemplo algunos datos para mencionar entre 2019 y 2021 las claves virtuales pasaron del 6% al 36% en nuestro país de acuerdo a datos del Banco Central de la República Argentina y fueron las responsables de más de la mitad de las transferencias inmediatas aproximadamente el 52% de las transferencias que son 76 millones de operaciones fueron realizadas entre o a partir de claves virtuales uniformes bueno algo interesante también para mencionar además de que Mercado Pago opera como intermediaria en los medios de pago también ofrece la posibilidad de obtener o sí ofrecer créditos Mercado Crédito que quizás conocemos y recientemente bueno también comparto esta idea de la dificultad de acceder a datos pero que también buscamos mucho también en las noticias en diferentes medios de comunicación y periodísticos en febrero de este año incorpora también la oferta de seguros a través de la plataforma de Mercado Pago seguros de vida y seguros de accidentes personales y demás frente a esta esta existencia de nuevos actores financieros los bancos también se modernizan los que reconocemos como actores tradicionales del sistema financiero y por ejemplo uno de las los bancos desarrollan plataformas de pago y una de las más conocidas o de las más descargadas a través de los smartphones de los objetos técnicos que se vuelven también parte de nuestra vida cotidiana que es el tema que estudia mi compañero Guillermo Echefino cuenta DNI es una de esas aplicaciones que puede utilizarse como billetera virtual y que es creada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires que es el uno de los junto con el Banco de la Nación los dos bancos públicos más importantes del país en cuanto a depósitos y patrimonio neto bueno cuenta DNI fue creada en el año 2019 y en el contexto de la pandemia fue relanzada y llegó a tener bueno al momento de hoy más de 5 millones de descargas otra de las aplicaciones digitales de pago más utilizadas es BNA más que es del Banco de la Nación Argentina que tiene aproximadamente 10 millones de descargas entonces ahí vemos bueno también pensando en el rol del Estado porque son dos bancos públicos los más importantes del país que crearon sus propias plataformas de pago y en un tercer lugar estamos estudiando también a MODO que es una billetera virtual que es iniciativa de bancos privados que también está vinculado el Banco de la Nación bueno pasando para mencionar algunas cuestiones sobre el tema de lo que Jorge me preguntaba los flujos y las topologías cambia esta esta geografía de los flujos del capital de la circulación del dinero del dinero como mercancía y también de la información a partir de estos nuevos actores en esta división del trabajo financiera y en cuanto a las topologías podemos decir o estamos también estudiando de que la mayoría de estas fintech tienen su sede en la ciudad de Buenos Aires las que son de Argentina y en la región metropolitana de Buenos Aires también estamos estudiando bueno hasta dónde es el alcance de estos servicios financieros a pesar de que tienen la sede en la capital del país y en la región metropolitana estamos avanzando también por ese lado y otra cuestión que también planteamos es o que estamos estudiando es el tema de las regulaciones en Argentina tenemos tenemos una ley de entidades financieras que es del año 1977 que es la que regula bancos entidades bancarias y no bancarias pero no hay una ley que regule este tipo de nuevas empresas de nuevos actores financieros pero sí se han llevado a cabo algunas iniciativas por ejemplo en el ámbito del Banco Central en el año 2017 se creó una mesa de innovación financiera con participación de diferentes actores bancos públicos y privados fintech y también actores públicos y privados y se comenzó a trabajar en establecer una regulación una normativa de las fintech que operan en dos rubros que son los principales los medios de pagos y los préstamos de dinero en Argentina que esos son los dos rubros en donde se concentran la mayor cantidad de estas empresas y una cuestión para terminar que es muy reciente en noviembre del año pasado en 2022 el Banco Central estableció la normativa que se denominó las transferencias 3.0 que permite la interoperabilidad entre las diferentes billeteras virtuales ya sea de bancos o fintech que son las no bancarias esta posibilidad de poder escanear pagar con el código QR independientemente si la aplicación es bancaria o cuenta DNI o es mercado pago bueno se logró esto que es bueno parte de lo que estudiamos que es esta convergencia tecnológica estas posibilidades de los sistemas técnicos que también lo reconocemos en estas actividades de pago que son financieras hay algunas ideas como para comentar excelente muchas gracias como dos cosas de las que acaba de señalar la idea nuevamente de la selectividad territorial la no homogeneización y como avanza esa onda de modernización por usar lo que señala antes María Laura selectivamente sobre el territorio y esos alcances variables eso por un lado y por el otro lado también estos ejemplos donde la innovación aparece asociada con organismos estatales esto me parece que es bien interesante y porque dejar que la innovación solo aparezca en el ámbito privado la idea del ministerio de innovación también trajo esto en la conferencia de Regina y ahí estaba pensando si esta idea de plataformas que estamos usando para designar un modelo de negocios también la podemos usar para designar un dispositivo sociotécnico y entonces pensar en el contenido de ese dispositivo sociotécnico que habilitaría otras formas de pensar la cuestión y no simplemente encuadrarlo en la única lógica del capitalismo de plataformas utilizando esos otros ejemplos que fueron apareciendo sé que estamos como pasados de la hora ya que habíamos previsto para el cierre no sé si Pablo si querés que abramos una ronda de preguntas para todos serían como preguntas muy redondas porque todos tuvieron algún tipo de intervención sí puede ser tanto para este panel como para el panel anterior o para Regina mismo bueno yo también soy rara avis como Gaciela soy socióloga que no escuche ninguno que lo fuera entre geógrafos y también me dedico al trabajo agropecuario y a las transiciones de las zonas rurales soy del Germani de la UBA fui alumna de varios de ustedes aunque no se acuerden en distintos poblados pero me quedé pensando en algunas cosas preocupantes más allá de los aspectos innovadores positivos aglutinantes que pueden tener las formas del capitalismo de plataformas forma plataformas pero bueno me quedé pensando en lo que decía Derlis recién y se lo comentaba a Andrea que estas iniciativas de los bancos estatales como las mayores plataformas de pago por QR o con descargas son justamente las que más cuentas sueldo del estado aglutinan o sea ahí me parece que hay una ventana para mirar estamos obligados a hacer muchas transacciones por los bancos públicos cuando usamos subsidios públicos también también ahí abrió una ventana para mirar por otro lado a la vez que se genera todo un flujo de bienes capitales servicios valores y datos me preocupa mucho la profunda atomización individual que termina de cerrar el esquema neoliberal con el capitalismo de plataformas si ya veníamos en un proceso de individualización bastante grave me parece que esto rompe solidaridades rompe identidades colectivas rompe formas de organizarse a la vez que quizás nos sorprendamos con creaciones de nuevas ¿no? pero hasta el momento pienso en los trabajadores de los riders los de delivery y digo bueno algunos tuvieron que hacer algunas manifestaciones más como motoqueros que como riders para lograr algún tipo de reconocimiento del estado y el estado todavía hay toda una tipología de trabajadores que no puede absorber ni proteger la protección social para esa gente no existe ni los gremios tampoco ¿no? o sea como que hay varios actores clásicos medio desconfigurados o que no tendrían actores destinatarios o actores sin representaciones colectivas y finalmente respecto de los trabajadores agropecuarios para solidarizar con Graciela yo que no trabajo en agroindustria sino en economías regionales llamadas regionales frutas etcétera también hay si bien el capitalismo de plataforma no es tan fuerte como en el agronegocio hace por lo menos 20 o 30 años ¿sí? que etiquetamos con código de barra limón por limón que se exporta y eso es tasabilidad y esa demanda no la hace el estado la hace el mercado comprador la hace Europa la Unión Europea la hace Estados Unidos ¿sí? vos podés saber como dice Milton Santos desde la semilla hasta la góndola ¿sí? el recorrido completo quién tocó y quién no tocó ese limón y esa persona puede ser excluida del mercado de trabajo si hizo algo que no debía en el proceso de trazabilidad además de que el productor puede no poder colocar su producción anual en el mercado de destino entonces ahí también se producen una serie de desbalances me parece que coexisten distintas formas del capitalismo ¿sí? que se adaptan en distintas regiones de nuestro país al menos de diferentes maneras algunas son más la génesis de la actual como esta del código de barras que todavía subsiste otras son otras por ejemplo los cosechadores los cosecheros de cereza que estuvimos haciendo campo con las chicas acá en diciembre en Chubut usan en Whatsapp para pasarse data entre ellos de qué chacra está pagando mejor y no es un capitalismo usan algo de meta para para eso y para encargarle a un remis porque no hay rapi que le traiga las cosas del pueblo cuando viven en finca entonces también está llegando a otros lugares esas formas de relacionarse que ahí ve una luz de esperanza y por lo menos se comunican entre los que se conocen para saber quién puede reclamar y quién no un mejor salario una mejor comida un mejor alojamiento en finca etcétera y por el otro lado me parece que en las ciudades lo que hay es una profunda ruptura del lazo social o una transformación que todavía no vemos en qué está siendo materializada gracias no era pregunta era reflexión porque estaba como loca este seminario me voló la cabeza ¿Quién más? Bueno primero quería agradecer el día tan feliz de debate que tenemos aquí hoy tengo un comentario y una pregunta más para un comentario de la mesa anterior y una pregunta para la mesa que está ahí ahora primero quería decir también la felicidad de llegar a la conclusión de la actualidad de la teoría del valor después de tanto tiempo de ostracismo de este debate me parece que está siendo recuperado y creo que es importante que a gente se coloque a refletir sobre esta cuestión y creo que todo todo el debate de capitalismo de plataformas y también de capitalismo cognitivo que es una otra expresión que ha sido usado mucho por los italianos para poder se referir a este momento hoy ¿no? 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 y ahí, en esta discusión de valor solo como una última última en portugués hablaríamos pitada una última cuestión para a gente pensar para a gente responder para pensar es diferenciar lo que es dado lo que es conocimiento porque ahí hace mucha diferencia como es que estamos viendo esto en la teoría de valor dado se extrae porque él ya existe, nadie lo produjo, conocimiento es producido, ahí sí. Entonces, cuando analizamos el capitalismo de plataformas, primero miramos que tipo de plataforma estamos hablando, porque las plataformas son inúmeras. Antigamente era fácil crear una tipología, que cada empresa se especializaba en un tipo específico. Hoy hay multidimensionalidad, o sea, o sea, las empresas producen plataformas que atendan los más variados objetivos. Entonces, él ya tiene esa dificultad. Pero, de cualquier forma, diferenciar dado de conocimiento y de información, que es mucho lo que esta escuela italiana tiene hecho, y es que solo me recuerda algunos autores importantes, Enzo Rullani, Mauricio Lazzarato, Giuseppe Cocco, son todos autores de esta abordaje, que creo que, que, además de André Gortz, que ya había citado anteriormente, que creo que vale la pena recuperar. Y hay una pregunta más específica para ustedes, especialmente para Susana y para Natalia, ¿se están entendiendo? Estoy hablando muy rápido. ¿Está? Está, estoy esperando. Estoy queriendo agilizar. Que es la cuestión de moradía. Y estoy desarrollando un proyecto de pesquisa, con mis alumnos en la universidad, sobre inovación en las formas de renda inmobiliaria. Y ahí, en la inovación en las formas de renda inmobiliaria, tiene surgido una nueva forma que, en São Paulo y en el Rio de Janeiro, tiene se tornado muy fuerte, muy presente, en la renda inmobiliaria de las grandes ciudades, que es el leasing inmobiliario. que son los co-workers, co-living, co-students, co-tudo, ¿no? Hoy es co-tudo, ¿no? Y es interesante porque ellos capturan una cuestión que es la idea del común, de compartir, de conviver, que me parece que es un aspecto interesante, que me parece que es un aspecto que, poxa, bacana, ¿no? Vamos pensar en una ciudad más humana, de sociabilidad, etc. Pero, en realidad, cuando a gente va a analizar los datos y lo que esas empresas hacen, y hay mucha fintech que patrocina, al menos en el caso del Rio de Janeiro y de São Paulo, que patrocina estos emprendimientos, lo que ellos hacen, en realidad, es una maximización de la renda inmobiliaria. Entonces, comparei los datos del Airbnb con los datos de este co-housing, es impresionante, al menos de 30 días, el ganho que se tiene, es mucho mayor, de estas empresas, al menos en el caso del Rio y de São Paulo, que son los dos que yo analiseí. Y yo quería preguntar como es que está esto en Buenos Aires, que es una ciudad que imagino, que dentro también de Argentina, por la centralidad que tiene, económica, hace sentido este tipo de emprendimiento inmobiliario. Gracias. ¿Alguien más? Y para María Laura, ella planteó la unicidad del espacio, el unitarismo del espacio, entendido como la relación entre sistema de objetos y sistema de acciones, pero más allá de qué espesura tiene ese espacio dentro de este capitalismo de plataforma en el marco global, o sea, en cada contexto histórico hay una relación e interacción distinta entre sistemas de acciones y sistema de objetos. Si pensaste en ese sentido, ¿cuál es la especificidad? ¿Cuál es la especificidad? Bueno, mi nombre es Lautaro. Tengo una pregunta a partir de una reflexión que me inspiró toda la jornada, no solo el panel de las chicas, sino en general. Me quedó picando el concepto de modernización técnica selectiva y un poco pensando en la temática del seminario, en la cuestión de cuál es la respuesta del Estado en torno a las nuevas formas de acumulación de la economía de plataformas. Y me quedó algo que dijo Regina pensando en la importancia que tienen los movimientos sociales para que el accionar del Estado realmente sea efectivo, concreto. Y la pregunta sería, pensando también en la cuestión de la escala, creo que alguien mencionó la cuestión de pensarlo más a escala local, no sé si fuiste vos, Jorge. ¿Qué pasa cuando no se da esa articulación entre movimientos sociales y el Estado? Y eso me llevó a pensar o a reflexionar, y acá sigue donde abro el juego a preguntar, es si, pensándolo en términos gramellianos, de correlación de fuerza, en esta disputa territorial, cómo se da un fenómeno de cómo economías de plataformas o el capitalismo de plataformas, en esta disputa, a pesar de no tener un anclaje territorial, podríamos decir que si pensamos en la correlación de fuerzas son los que están ganando. Mi pregunta es, nosotros desde el campo epistemológico sabemos que hay respuestas por dar, como mencionaba la compañera, es necesario seguir engrosando la masa crítica, estoy totalmente de acuerdo, pero en el terreno de lo político yo pensaba, es necesario que haya, yo soy geógrafo, es necesario que haya más geógrafes en cargos de gestión, en el caso de que sí. ¿Cómo se accede a esos lugares desde el conocimiento que ustedes tienen de las propias experiencias? ¿Se puede acceder específicamente desde un posicionamiento disciplinar o necesariamente hay que tener una injerencia política para lograr acceder a esos cargos? A ver cómo ordenamos las respuestas. Bueno. Bueno, la verdad que diría un montón de cosas, pero qué bueno que queden cosas por decir, porque son excusas para volvernos a encontrar. Empiezo de lo más como empírico. Caso Ciudad de Buenos Aires para responder. A ver, a mí me pasó que Ciudad de Buenos Aires me voló la cabeza porque sucedió, los datos me mostraron algo contrario a lo que yo pensaba que me iba a encontrar. Yo pensaba que me iba a encontrar con que el mercado inmobiliario se había explotado con las plataformas y que realmente era muy rentable, mucho más rentable, porque de hecho es lo que además circula en los medios y se taladra la cabeza. Y cuando vos mirás los datos, en realidad eso no es tan así. Es cierto que la renta, bueno, entonces ahí voy con el dato concreto, como dos cosas que para mí hay que tener en cuenta. Cuando discutimos la cuestión de alojamiento temporario, el indicador fundamental es la ocupación, la cantidad de noches por año que ese inmueble efectivamente está ocupado porque la renta depende de la cantidad de noches efectivas. Entonces, lo primero que hay que conseguir es ese dato. Sin ese dato estaríamos hablando de rentas potenciales, que por supuesto que también está bien, pero eso nos lleva a pensar, digamos, a estudiar el caso a caso, porque cada ciudad es diferente. Entonces, en Cava aparece, por ejemplo, se ocupan 60 noches por año en promedio, en promedio para toda la ciudad, 60 noches por año. Solamente 73 noches en Palermo, que es el barrio estrella. Estoy hablando solamente de datos de la plataforma Airbnb. Es decir, podría darse que esa tasa sea más alta porque ese inmueble se alquila a través de otras plataformas. Yo acá hago esta aclaración metodológica porque mis datos vienen solo de Airbnb. Pero se sabe que Airbnb es una de las principales plataformas de alojamiento temporario, por lo menos en la Argentina, en este momento, o vamos a decir Ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso ya nos da un dato. Cuando yo lo transformo en dinero, lo que sucede es que en el año 2022, el año pasado, la renta promedio por alquilar un Airbnb, promedio, digo, promedio anual y promedio entre los barrios, fue, corrigiendo por inflación, corrigiendo con un economista que me ayudó, fue de 104.493 pesos por mes. Es decir, en diciembre, si uno se para en diciembre. Y en diciembre también, en el alquiler formal, perdón, de largo plazo, un departamento tipo de 50 metros cuadrados, digamos, esto para el largo plazo, dejaba una renta de 94.300. Es decir, 104.000 por alojamiento temporario y 94.300 por alojamiento de largo plazo. Entonces, ¿es más alta la renta? Sí. Pero acá se abren un montón de otras discusiones que tienen que ver con otros gastos asociados al alquiler temporario. Porque, por ejemplo, el alquiler de largo plazo perciariza, o sea, digamos, transfiere al inquilino, al inquilina, todos los gastos fijos. En cambio, Airbnb, o sea, cualquier plataforma temporaria, no. Entonces, en realidad, bueno, no me voy a extender, hay muchas cosas para decir, pero digo, ojo, porque hay veces que yo creo que, digo, ya esto lo estoy diciendo como posicionándome políticamente, creo que circulan a veces algunos datos como eslogan que están bien, o sea, yo creo que tenemos que estar alertas y que puede ser un problema grave para el alquiler pero creo que hoy en día la evidencia no muestra en Buenos Aires que no es el caso de las otras ciudades intermedias y turísticas del país que sí están prendidas a fuego, por eso digo hay que estudiar cada ciudad y que tampoco son ni París ni Amsterdam ni Berlín ni Barcelona que también son ciudades muy turistificadas y que sí, realmente, el alquiler temporario está, digamos, compitiendo seriamente. Y una última cosa que también se vincula con algo que quería decir y con lo que venían charlando sobre esto de si hay o no cambios en los patrones de localización de los fenómenos en función de las plataformas y bueno, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires se verifican los patrones de valorización territorial de siempre cuando uno mira las dos ofertas de alojamientos temporarios por el momento estoy hablando de datos empíricos no de lo que va a pasar o de lo que podría ser pero me parece que cuando estudiamos está bueno tener dos dimensiones por un lado el potencial de lo que puede suceder los ejemplos de otras ciudades y por otro lado los datos concretos que estén hablando de una situación puntual para poder hacer un diagnóstico digamos nada bien definido entonces esto en Ciudad de Buenos Aires yo creo que potencialmente igual hay que estar atentos atentas también después de la pandemia la recuperación del mercado digamos acá la clave es cuántas noches por año vos lográs alquilar tu si vos lográs alquilar lo más noches la rentabilidad va a ser más alta pero lo que yo creo es que hay otros hay otros gastos que no se están no están circulando digamos y terminamos un poco haciéndole el juego al marketing de Airbnb porque la gente circula tanto por los medios que es un negocio tremendo poner tu departamento en Airbnb que una persona que tiene un departamento y no sabe qué hacer tal vez diga ay bueno lo voy a quedar por Airbnb y quizás no los datos concretos no están diciendo que realmente sea tan así ¿no? que no significa que no pueda ser digo yo no estoy diciendo que no es un problema todo lo contrario creo que sí pero digamos para mostrar los datos para responder a los datos concretos ¿no? y bueno y esta cuestión del patrón territorial también es cierto que las plataformas tienen el potencial de que uno puede cualquier vivienda de la ciudad puede digamos ponerse en la plataforma pero para mí es súper importante pensar en las fricciones o las inercias territoriales porque en definitiva los patrones un poco se reproducen o sea Palermo sigue siendo Palermo San Telmo todo el eje norte de la ciudad de Buenos Aires siguen siendo donde más porque es donde más está el turismo y es donde más la gente quiere estar y hay una dispersión hay barrios llega hasta cualquier lado pero no tiene nada que ver con lo que pasa en ese eje consolidado del norte de la ciudad podría decir 20.000 cosas más pero mejor paso el micrófono ¿no? ¿no? el problema de una plataforma de la plataforma de vivienda no pasa fundamentalmente por el precio del alquiler el problema no pasa por ahí el problema pasa por la dotación de viviendas en el alquiler entonces el tema es que en economías como las nuestras además donde la vivienda es decir donde hay una fuerte desocupación porque hay un fuerte proceso de edificación vinculado a la reserva de valor es decir las plataformas fortalecen profundizan ese efecto entonces la vivienda deja de ser un bien digamos para alquilar digamos en dos años tres años es decir ese es el tema desde la perspectiva de la política pública ese es el principal problema por ejemplo en Alemania digamos en Berlín lo que ha hecho el estado ha sido reservar una franja de viviendas que las administra del estado y las tiene digamos en alquiler para la población es decir es intervenir en el mercado pero por eso digo ojo con mirar exclusivamente el tema del precio porque la cosa no pasa por ahí no absolutamente de hecho para mí hay toda una línea para mí para discutir sobre la cuestión de la vivienda ociosa y cómo de alguna manera indirectamente contribuye a aumentar ese parque de viviendas que no está disponible para la población de a pie digamos total y digo una sola cosa más que para mí algo interesante también para pensar es la mercantilización de algunos espacios y del tiempo a través de las plataformas como idea general porque por ejemplo hay como un estímulo a que si te sobra un cuarto alquiles el cuarto que si te sobran tres horas de tu vida te las pedales en bici para hacer unos mangos más entonces me parece que como idea es interesante pensar cómo las plataformas han logrado avanzar sobre mercantilizando cada vez más cosas o sea ahora es tu vivienda es tu espacio doméstico tu espacio íntimo o tu tiempo libre entonces si uno lo piensa así es bastante fuerte también como nada como efecto por supuesto que es eso después está todo el discurso del emprendedorismo y de la señora que le sobraba un cuarto porque se jubiló pero obvio que así así se jubiló Gracias. Pasar más a limpio, algo que creo que me quedó un poco superficial. Estoy pensando en las plataformas como un sistema técnico, ¿no? Un sistema técnico en el sentido de lo que hablábamos del fenómeno técnico, o sea, un sistema que es al mismo tiempo tecnología, porque son los objetos, pero formas de usar los objetos, una forma de organizar esa ecología, ¿no? De objetos nuevos. Entonces me parece que en ese sentido lo que estamos viviendo es la implantación incompleta, pero acelerada, de un nuevo sistema técnico. Eso que nos deja ver, nos deja ver que ese sistema técnico, como muy bien se dijo en todo el día, ese sistema técnico se impone a actividades que ya existían, ¿no? Que ya existían, el entregador de pizza, etcétera, la limpieza, el arreglo de las casas, Entonces ahí se instala esta nueva modalidad técnica que tiene el papel en un terciario banal, digamos, aquello que en alguna época se llamaba terciario refugio, ¿no? En las ciudades tiene el papel de ampliar su colocación en el mercado en el sentido de que se difunde la existencia de ese sujeto capaz de trabajar en esto, y se le amplía su mercado, pero al mismo tiempo su trabajo vira una commodity, ¿no? Porque su precio es cada vez más globalizado también. Él es cada vez menos capaz de darle valor a su trabajo, de poner el valor a su trabajo, pero tiene más oportunidades de trabajo. Y por otro lado vemos al mismo tiempo que este sistema técnico autoriza la aparición de nuevas, que era lo que vos planteabas hoy, la aparición de nuevas formas de trabajo, como todas estas plataformas globales en las cuales las personas, ahí sí, calificadas, por lo menos tienen instrucción, como yo dije, no sé si tienen educación, pero instrucción sí, esas personas con ese grado de calificación pueden ejercer desde un lugar determinado un trabajo para un mercado global, ¿no? Eso habilita la existencia de trabajadores que aquí trabajan para otro lugar, o los famosos nómades digitales, en fin. Y eso me parece que también tiene otra repercusión para las ciudades, porque si bien estamos en casa, todos consumiendo desde casa, ¿no? Como pasamos estos años consumiendo desde casa y seguimos. Muchos quedaron trabajando en casa. Y entonces, de alguna forma, hay una serie de nuevos movimientos en la ciudad que son propios de trabajadores, que no salen para trabajar, pero sí salen para consumir. Y eso me parece que también crea una nueva cosa ahí para pensar que tiene que ver con, tal vez, no toco de oído, digamos, pero tal vez tiene que ver un poco con el urbanismo y la planificación, en el sentido de que hay una preocupación política por preparar espacios para el llamado ocio, ¿no? Para el consumo, y más que para flujos y lugares del trabajo, ¿no? Y en ese sentido me gustaría retomar una cosa que dijiste, ¿cómo es tu nombre? Marcela. Marcela. Porque una de las cosas que veíamos también en campo es esta cuestión de la negociación, ¿no? Si antes de la plataforma, antes de la fintech de pago, en fin, vos tenías una negociación orgánica entre el vendedor, productor o vendedor, y el cliente, y los plazos tenían que ver con cuándo cobraba el tipo el sueldo, cuánto le podías dar un crédito propio de él, o darle fiado, en fin, toda esa negociación orgánica fue sustituida por un principio organizacional, ¿no? La tarjeta, la fintech, entonces entra toda una estacionalidad nueva, y donde la negociación entre el que vende y el que compra está absolutamente intermediada por un agente de escala, por lo menos nacional o global, ¿no? Bueno, gracias. Una pregunta breve para Susana, ¿qué tipo de variables están utilizando para la construcción de esos indicadores, por ejemplo? Bueno, estamos adaptando indicadores a cada tipo, justamente a cada tipo de plataforma. Primero, indicadores para el funcionamiento mismo de la plataforma, eso es fácil, hay una cantidad de literatura, fundamentalmente norteamericana, para eso. Digamos, ¿qué es lo que? Indicadores para ver el atractivo de la plataforma, el tiempo que pasa la gente en la plataforma en sí, etcétera, etcétera. Luego, indicadores urbanos, indicadores de espacio urbano, por ejemplo, ¿qué equipamientos necesitan determinadas plataformas para funcionar en el espacio urbano? Depósitos, algunas que tienen depósitos, otras no, hubs de distribución, ¿sí? Y estuve viendo, justamente, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, hay estudios de planeamiento urbano para adaptar a la ciudad de las plataformas, para adaptar, digamos, al urbanismo de plataformas. No me gusta, la ciudad ha sido demasiado adjetivada, siempre. Pero, entonces, ahora existe el urbanismo de plataformas, pero que, bueno, que es real, digamos, hay determinados modos de circulación, necesitas más espacios para micromovilidad, necesitas más espacio para, digamos, un hub de distribución, necesitas espacios para que los chicos que hacen el delivery se puedan estacionar ahí y esperar que los llamen y que les den las cosas. Estas son especificidades, bueno, mecanismos para esto, mecanismos para las indicadores, perdón, para las plataformas de turismo. También cuáles son las localidades más vendidas, cuáles son las localidades más propuestas, porque van poniendo de moda localidades específicas y así como van manteniendo, digamos, secretas ciertas localidades que son muy top y que no quieren que se popularicen. No sé, ¿qué puedo decir ahora? Estamos, tenemos, estoy visualizando ahora unos cuadros que hicimos, pero las variables son fundamentalmente variables de tipo económico-financiero, variables territoriales, variables espaciales y variables sociales. Y nos interesa mucho también, como vos decías, hay un eje de Santelmo, Palermo, Belgrano, Recoleta, que es el más demandado, y nos interesa también saber, digamos, cómo ha ido evolucionando, porque no se trata solo, o sea, a medida que se conviertan y se refuerzan como barrios turísticos, porque creo que la plataformización refuerza procesos espaciales, por ahí no los determina, pero sí los refuerza, ya existentes, porque de estos ejes ya existían como ejes demandados. Hay también un acompañamiento, no solo de vivienda, tenés el acompañamiento de restaurantes, el acompañamiento de comercios, el acompañamiento de servicios, lavanderías, etcétera, que se instalan en esos mismos barrios. Así que, digamos, nos gustaría poder medir esos cambios espaciales. Vivo en Palermo, así que soy, digamos, de observación directa para eso. Y mientras tanto, estuve haciendo una listita, mientras le escuchaba a Natalia, estuve haciendo una listita de la inversión, o sea, sin números, sin datos duros, la inversión que tenés que hacer, es enorme la inversión para un departamento Airbnb, de alquiler temporario, cocina, heladera, microondas, cafetera, pava eléctrica, lava secadora, muebles, gastos fijos como cable, internet, aparte de las expensas, servicio doméstico, tenés razón, limpieza exactamente, agencia, porcentaje para agencia, es enorme, es enorme, no es una cosa tan fácil alquiler su vivienda para ir al Airbnb. Es ahora la discusión sobre los actores, o sea, cuán concentrados están los propietarios de viviendas, y ahí sí hay una cuestión de escala, ¿no? O sea, una persona suelta, no. Entonces también ahí el mercado de viviendas y las características del mercado de viviendas de cada ciudad es determinante, es clave. Acá que Argentina, que tiene una tradición como más atomizada de la propiedad de la vivienda, no es lo mismo que Madrid, que tiene cuatro propietarios del 50% de la ciudad, porque obviamente hay una cuestión de ahorro de escala, ¿no? Más grande sos, más barato te salen todas esas cosas. Dentro de lo que es alquiler temporario, últimamente, y empíricamente desde la autorreferencia, o sea, de mi entorno, los que tenemos posibilidad de tener nuestra propia vivienda, que por ahí queremos pasar a una más grande, también se está buscando mucho alquilar para alquilar. Y no sé cómo eso lo van a medir, pero alquilar para alquilar muchas veces se transforma en, quizás, si vivo en un edificio con amenities, me convenga alquilar temporario para alquilar. Más grande en un barrio menos cotizado. Eso está dando vueltas también. Seguiría. Después seguimos. Pero la respuesta es no, no te conviene. Te conviene alquilarlo bajo la ley de alquileres por tres años a una persona. Sin duda, tenemos información no recogida de manera muy rigurosa ni científica de que están apareciendo actores que hacen exactamente ese trabajo. Buscan viviendas, las alquilan de manera permanente para alquilarlas de manera temporaria. Eso está apareciendo. Ya hay actores que están haciendo ese trabajo. Jorge, no sé si querés darle un cierre a este panel. Sí, a ver, la lista es enorme. Si hiciéramos un repaso por todos los temas que salieron durante la tarde de hoy, sería impresionantemente larga y rica. Me parece que todas las intervenciones han estado muy fructíferas y que casi estamos terminando con consejos de inversión. O sea, esta última parte es la sección para inversionistas que estamos desarrollando como consecuencia del seminario. Yo no esperaba esa derivación, pero bueno, finalmente es lo que produjimos. Es esto. Nada, por mi parte agradecerles a las expositoras y a todos los que hay contribuido a que hayamos pasado este rato como se auguraba al principio, tan fructífero, tan interesante, con tantas discusiones. No sé si Pablo vos querés decir alguna cosita más, pero por mi lado... Tengo... Tengo...